Hola, ¿qué tal señoras y señores? Saludos cordiales. Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Un rescate como de película se suscitó el viernes en el noroeste de Aguadilla, pero hoy lunes está surgiendo la información. La Guardia Costera rescató a este señor cuya embarcación se estaba inundando, estaba haciendo agua, como les dije, en la costa de Aguadilla. Unidades aéreas de la Guardia Costera rescataron en la tarde del viernes a este ciudadano estadounidense de 69 años cuya embarcación estaba inundándose a unas 170 millas náuticas al noroeste de Aguadilla, según la Agencia Federal. El marinero, identificado como Neil Treadman, viajaba en un catamarán desde Nasú, Bahamas, a Tortola, Islas Vírgenes Británicas, cuando se percató que el agua comenzaba a adentrarse en su embarcación. Como respuesta, Treadman activó las bombas de achique del buque y utilizó cubos para mitigar la inundación. Sin embargo, las medidas no fueron efectivas. De acuerdo con el brazo de seguridad de la Marina de las Fuerzas Armadas estadounidenses, los sentinelas del sector de San Juan de la Guardia Costera recibieron esta llamada a eso de las 9 y 58 de la noche del viernes, o sea, ya de noche, en la que fueron alertados sobre el incidente. Como parte del rescate, un helicóptero de la Guardia Costanera, un MH-60T High Hawk de esta estación aérea de Borinquen, en Aguadilla, desplegó a su nadador y pudo subir a bordo del velero y rescatar a Treadman. Aparentemente ya la embarcación estaba a punto de sosobrar. Señoras y señores, esta mujer que ven ahí es la mujer que golpeó hasta destrozarle el rostro a su señora madre de 80 años. Un abuso atroz. Está tras las rejas esta mujer acusada por tentativa de asesinato de su señora madre. Estaba prófuga de la justicia, ahí la pueden ver, mientras es llevada a enfrentar cargos. Las autoridades capturaron esta madrugada a la señora Nilda Timentis Alejandro Irizarry, de 42 años, contra quien pesa o pesaba una orden de arresto expedida el jueves pasado por los delitos de tentativa de asesinato, maltrato a personas de edad avanzada mediante amenazas y posesión y traspaso de documentos falsos con una fianza de 600 mil dólares. Alejandro Irizarry, quien se tiñó más bien el cabello de rubio y se lo recortó, fue arrestada a eso de la 1 y 30 de la madrugada de hoy en el condominio Camelot, en Caimito. La orden de arresto fue diligenciada por la división de arrestos especiales y extradiciones ante un juez de la sala de investigaciones de San Juan. La imputada será ingresada en el complejo correcional de Bayamón, al no poder prestar obviamente la fianza. Así lo informó el inspector Joy Fontanes, director del negociado de inteligencia y arrestos de la policía de Puerto Rico. Esta señora maltrató a su señora madre, trató de aholcarla con una toalla y luego le dio contra el suelo y le destrozó su rostro. Hubo que reconstruirle parte de su rostro tras los golpes recibidos por esta señora. Qué hija para hacerle tanto daño a su madre de 80 años. Lamentablemente, señoras y señores, situaciones que vemos y no nos podemos explicar cómo tienen ese valor para cometer una atrocidad como esa. 600 mil de fianza está ahora mismo tras las rejas. Esta abusadora, señoras y señores. Hoy se ha seleccionado el jurado para el juicio contra María Milagros Charbonnier Laureano, la ex representante del PNP y su esposo, el abogado Orlando Montes Rivera. Asimismo, dos hombres y dos mujeres fueron seleccionados como suplentes en el caso que se requerirá y en caso de que se requiera alguna sustitución a lo largo del proceso que es presidido por la jueza Silvia Carreño Col y en el cual el Ministerio Público podría presentar hasta 62 elementos de prueba para sustentar su postura, incluyendo 62 elementos, incluyendo contratos, informes financieros, declaraciones juradas, publicaciones en medios sociales, registros de cuentas bancarias y extractos de conversaciones realizadas a través de plataformas electrónicas y a través de teléfonos celulares. Las expresiones de Tata Charbonnier a media jornada, la magistrada subrayó a los presentes en la Sala 4 del Tribunal Federal de Atos Rey en San Juan que el proceso de desinsaculación es un asunto que debe ser neutral y justo para ambas partes. Las expresiones surgieron a media jornada de un intenso y prolongado procedimiento de selección de 74 personas que fueron disminuyendo a cuenta gotas a lo largo de todo el día, a medida que eran excusadas por asuntos tales como haber escrito comentarios en publicaciones de medios sociales o artículos relacionados al caso. La profesión en la instancia de un hombre que elabora como auditor de la oficina el contralor y así por el estilo fueron eliminando. Quedaron nueve mujeres y dos hombres, finalmente más dos suplentes. De manera similar, otras personas fueron excusadas una vez. Admitieron a la magistrada que las expresiones de índole religiosa de Charbonnier Laureano han realizado a todo lo largo de su vida pública representa un impedimento para tener una perspectiva imparcial durante el juicio. ¿Y cuáles son los cargos que pesan contra esta señora? Charbonnier tiene sobre sí conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales, conocidas en inglés como kickback y fraude electrónico de servicios honestos. A su llegada a la corte, la ex legisladora se limitó a hacer alusión a la evidencia que desfilará en su juicio al tiempo que aseguró que Ana nació y se crió en el evangelio, o sea que ella es de la religión, es de la iglesia. Por otro lado, señoras y señores, más de 300 patronos no pagarán bono de Navidad este año. 326, para ser más exactos, no pagarán su bono de Navidad a sus empleados porque solicitaron una exención. O sea, la entidad recibió 326 y 305 lograron cualificar para no pagar el bono de Navidad tras recibir una exención total del aguinaldo, según indicó la agencia a través de un comunicado de prensa. Fueron 326 las solicitudes recibidas por la exención de esa cifra. Otros patronos recibieron una exención parcial, por lo que deberán prorratear proporcionalmente el 15% de sus ganancias netas entre sus empleados. Las exenciones totales se traducen en 43.955 empleados cuyo patrono no está obligado a pagar el bono establecido por Rey, mientras que en 1518 estarán recibiendo la bonificación de manera parcial. Señoras y señores, la Cámara de Representantes está investigando el por qué no se venden los carros eléctricos, mientras en otras jurisdicciones de Estados Unidos y en otros países se están vendiendo como pan caliente los carros eléctricos. En Puerto Rico pisa y no arranca esta industria de autos eléctricos. El representante nuevo progresista Víctor Párez Otero anunció la erradicación de una resolución para investigar la venta de vehículos eléctricos en la isla en un intento por impulsar su uso. Los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, nos estamos moviendo de los vehículos de motor impulsados por gasolina a plataformas eléctricas que son más económicas y proveen mayor protección al medio ambiente. Los datos de los vehículos eléctricos eléctricos en la isla apuntan que hay unas 4.000 unidades corriendo por nuestras carreteras, muy poco si se compara con otras jurisdicciones de Estados Unidos y del mundo. Esta cifra representa un porcentaje bien por debajo si se compara en el total de autos vendidos que fueron 116.000. De 116.000, solamente 4.000 eléctricos corriendo por nuestras carreteras, apenas un 4%. Aumentó la venta de autos, se vendieron en los primeros 11 meses de este año 116.993 vehículos, 4% más que el año pasado. En noviembre nada más se vendieron 1.855, 16% más que el año pasado a esa misma fecha. La medida a ser erradicada en los próximos días busca además evaluar los incentivos que ofrecen para la compra de este tipo de vehículo eléctrico en Puerto Rico. ¿Por qué no se están vendiendo los carros eléctricos? Eso es lo que están investigando en este caso, señoras y señores, según trasciende en la noche de hoy. Vamos a la próxima información, señoras y señores. Dice por aquí abogado de Lisha Román o Ramón, más bien Lisha Ramón Mejía. El abogado hoy dice que la influencer está en peligro mientras permanece dentro de la cárcel. El abogado de Lisha Ramón Mejía, el licenciado Antonio Figueroa, informó que Lisha no está bien y que necesita ayuda tras salir del Centro Judicial de San Juan. Hoy, luego de la lectura de la acusación de la fémina, la sala 1103 de la jueza Wanda Cruz Ayala, entiendo que está en peligro dentro de la institución, significa dentro de la cárcel. No puedo abundar por cuestión de protección a la ley IPA. Necesitamos sacarla de ahí y que la liberen. Ella no aguanta esta situación. Su situación emocional no le permite estar allá adentro, expresó el abogado Figueroa a preguntas de la prensa al salir de sala en el día de hoy. Vamos al tema de la política. Hoy, un grupo de candidatos, junto al representante popular Héctor Ferrer, anunciaron la erradicación de una querella en la oficina del especial counsel de empleados federales en contra del aspirante a la comisaría residente por el partido nuevo progresista. En este caso, en la papeleta de Jennifer González, Elmer Román. La oficina especial, el especial counsel, es una agencia federal independiente que investiga y procesa casos sobre prácticas prohibidas en todo o de todo el personal federal activo. Según denunciaron, el candidato Elmer Román todavía funge como empleado del departamento de la defensa, por lo que viola la ley federal Hatch. Esta ley dispone que ningún empleado federal puede participar en elecciones partidistas mientras ocupa un cargo público, según ellos. Presentamos formalmente una querella contra el compañero de papeleta de Jennifer González, el candidato a comisionado residente Elmer Román, quien es empleado del gobierno federal y el cual le aplica la ley federal Hatch. En esta ley se prohíbe la participación de empleados federales en campañas activas públicas, políticas, explicó Héctor Ferrer en una parte con el periódico digital Noticel. ¿Y qué dice Elmer Román? Elmer Román catalogó esta tarde como frívola la querella en su contra a través de un comunicado del aspirante PNP. Elmer Román catalogó como un acto de desesperación la querella en su contra que lo acusan de violar la ley o el acta Hatch, el Hatch Act. Esta querella es un acto de desesperación total por el parte del PPD, Partido Popular Democrático, ante el fuerte respaldo que sigue generando mi candidatura a comisionado residente por el PNP. Informo en un comunicado de prensa, la querella está amparada en que un empleado federal activo no puede participar en elecciones partidistas. Yo estoy corriendo bajo un partido local que no estoy corriendo por ningún partido federal. Cuando llegue noviembre del 2024 me aseguraré de qué hacer y poder representar a Puerto Rico. Efectivamente, yo voy a asegurarme de trabajar de manera bipartita, trabajar tanto con republicanos como con demócratas. Esto es sumamente importante para mí, dijo Elmer Román en ese comunicado. Señoras y señores, para finalizar los 700 millones de dólares en 10 años que va a ganar Shohei Otani en el béisbol más importante del planeta. 700 millones de dólares en 10 años se convierte en un salario histórico para un jugador de béisbol o en cualquier tipo de deporte en los Estados Unidos. Señoras y señores, nunca en la historia nadie se había ganado tanto dinero en tan poco tiempo. 700 millones de dólares en 10 años. ¿Quiénes son los deportistas que sobrepasó como los mejores pagados en la historia? Así lo dice el periódico El Nuevo Día. 700 millones de dólares en un contrato para un solo deportista, aunque termine por saldarse de forma diferida hasta el 2043. Era algo que nadie debió venir en este siglo 2021. Se sitúa la posibilidad o se intuía más bien la posibilidad quizás remota de alcanzar los 500 millones, pero 700 de Shohei Otani. Ser lo que es un fenómeno de masas, pero la cifra final de su acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles trasciende más allá del deporte, más allá del béisbol profesional. De entrada, el japonés de 29 años tendrá un contrato, el contrato más lucrativo en toda la historia del deporte por más de 10 años y 700 millones. Y si eso incluye por encima de las competiciones de más arraigo en dicha nación, como la NFL, el NBA y también otras como el NHL, aunque no será hasta finalización del mismo, el 2034, cuando cobre el dinero aplastado sin interés, se reportó el portal web de Athletic. El japonés acordó diferir todo menos 2 millones de su salario anual. En lugar de 70 anuales, se ganará 68 millones de dólares cada año. Le hace especial a Otani. Bueno, muchas cosas, pero aquí lo principal es el único pelotero en la historia de Grandes Ligas en ganar dos premios de jugador más valioso de forma unánime. Es tan bueno como bateador como como lanzador. Fíjense que este dato, cortecida de la reconocida periodista especializada en béisbol, Sará Lanz en el 1900. Desde el 1900, estos son los peloteros con menos de 500 apariciones en el plato y 500 bateadores enfrentados. Otani y el legendario Babe Ruth. Estos son los dos que hacen historia, señoras y señores. De 700 millones en 10 años para este jugador de origen japonés. Increíble, pero cierto. Jamás nos podíamos imaginar una cosa similar. Gracias a Dios. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa con este pelotero que hace historia como el mejor pagado en la historia de todos los deportes en toda la nación americana y posiblemente a nivel mundial. Definitivamente. Gracias por estar siempre conectado con nosotros. Síganos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, que hoy es X, hasta en TikTok. Pero nos gustaría que se fuera a nuestro canal de YouTube y le diera seguir, le diera compartir y le diera a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones de contenido. Muchas gracias. Estas son tus noticias hoy. Gracias.